Se va a caer, y te va a hacer pum, y te va a hacer muy chévere, no voy a creer que te caiga, mirá, 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 en serio, enséñale tú cariño, enséñale cómo se hace, déjate una vuelta hasta la esquina y después vuelve, aparte que la mami ha comido mucho, mucho, y mirá tiene, a ver, espérate, espérate, a ver, a ver eso, espérate, a ver, a ver la pierna, espérate, a ver la pierna, mirá, a la fuerza que tiene, mirá, mirá, a ver qué rápido va ahí Gracias por ver el video. Muy bien, ¿te ha gustado cariño? Preguntale, preguntale si le ha gustado a ella No, ella es muy chica, no sabe No se va a hacer sangre, mira No se va a hacer, sí, pero se va a hacer sangre muy chica, tiene que ayudar tú, que eres su madre Mira, se va a dar por las piernas Bueno, venga, un besito, da un besito aquí, eso es ¿Qué? Un besito aquí ¿De dónde? Aquí ¿Ahí? Sí Venga, aquí ¿Aquí? Hasta luego Adiós 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 Adiós